Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más del podcast de Canal 49. Los saluda Pablo y como siempre es un gustazo estar aquí con ustedes como cada lunes hablando de los 49ers y de todo lo que siga aconteciendo alrededor de la escuadra. Hay muchas noticias, ¿no? Como les decía yo y se esperaba, pues los season iba a ser muy movido y lo está haciendo. Siga habiendo muchos movimientos de coaches. Miren, estoy grabando este podcast en lunes. Esta vez sí lo estoy grabando en lunes. Siempre ustedes saben que yo grabo mis podcasts los domingos, pero en esta ocasión sí lo estoy grabando en lunes porque estaba yo esperando que se confirmara una noticia que se confirmó a la mitad. Ahorita hablamos de eso, pero entonces por eso estoy grabándolo. Así que si se meten sonidos callejeros, les pido una disculpa de antemano porque ahorita hay mucho ruido. Pero bueno, esperemos que no suceda. Bueno, antes de seguir, agradecerles enormemente a todos. A todos ya somos 7000 suscriptores aquí en YouTube. También saludo a la gente en Spotify y en iVoox donde me escuchan. A veces no lo pueden ver y lo escuchan ahí. Los saludo también. Pero aquí en YouTube ya somos 7000 suscriptores y la verdad de corazón estoy muy agradecido con todos ustedes porque gracias a todos sigue avanzando y sigue creciendo este canal dedicado al mejor equipo. Sí, aunque no lo crean el mejor equipo de la NFL, que son los San Francisco 49ers y la mejor afición que es la mexicana. Gracias carnales, gracias de todo corazón por estos 7000 suscriptores y los que faltan. Este canal cada vez va a crecer más y más y más para todos los fanáticos, sobre todo de habla hispana, de los 49 de San Francisco. Y miren, ya llegó el jersey al ratito, al ratito en la nochecita yo creo que les voy a postear ya la imagen del buen Omar con su jersey de Jerry Rice. La verdad carnal, se te ve una alegría inmensa en tu rostro y eso me da muchísima, muchísima felicidad. Qué bueno que cayó en unas buenas manos de un buen fan, alguien que sé que lo va a valorar, que lo va a querer. Así que David, quedó en muy buenas manos tu jersey y la verdad es que muchas gracias por esa donación y gracias a Omar que participó en la trivia y se lo lleva. Hay más regalos, miren, les voy a mostrar algunos que va a haber. Miren este, 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 pues como cilindro, ¿no? Que trae ahí unos chocolatines, creo que ya, no sé si sirvan o tono, pero este está bien bonito, ese cilindro de los Niners. Este que no quería yo regalar, lo donó el buen Germán de Club 49ers México, pero la verdad es que miren, lo trajo desde Los Ángeles, de la invasión, invasión de los Niners allá a Los Ángeles, también a Filadelfia, Chicago, Jacksonville, Los Ángeles. Este cartelón es directo desde allá, desde San Francisco y la verdad es que va a ser una joya a quien se lo lleve, de los miembros del canal. Hay más cosillas, miren, esta, esta estampa que es del antiguo logo de los 49ers, es para tu carro, tu casa, lo que sea, unos audífonos, los de la NFL. Del buen Francisco Sahagún que regaló estas placas, ya, 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 ya le mandé por ahí una a un amigo, un buen, alguien que apoya mucho al canal, el buen Roal en Chihuahua. Ya va para allá hermano, ya te spoileré tu, tu, tu regalo, pero va para allá. Y estas, y estas también ya alguien de Twitch se ganó una, y estas voy a seguir dando algunas más a miembros del canal. Recuerden que ya los, los regalos hay, banderines, hay una bandera muy bonita de los Niners, etc. Van a ser para todos los miembros del canal, recuerden, ¿no? Ahí está el botoncito de unirse abajo, le dan click, siguen las instrucciones y se vuelven miembros dorados de Canal 49. Pueden utilizar los stickers, los emoticonos, en las transmisiones en vivo, sus comentarios se ven, tienen sus insignias que van cambiando, y todos los que cumplan el año como miembros, este, les voy a, les voy a hacer un, un presente muy especial a todos los que lleguen al año como miembros de Canal 49. Este, vean, esos serán como los avisos rápidos, ¿no? Para no prolongarme. Por ahí me dicen que, que no hay bronca, si me, si me alargo, ¿no? Yo trato de hacerlos más breve, pero si les gusta que esté hablando aquí, jeje, yo aquí me quedo todo el día, ¿eh? A mí no me aburre hablar de los 49, la neta. Pero bueno, empecemos con noticias, miren, la primera, o de las primeritas que se dio, a John Lynch le andan, le andan haciendo ojitos o le andaban haciendo ojitos los señores de Amazon para llevárselo de broadcaster, ¿no? O de, o de narrador o analista ahí en Amazon. De hecho, se habla que le ofrecían básicamente el triple de lo que está ganando en San Francisco los 49 como gerente general. Pero, afortunado, y recordemos que, que, que Lynch ya había trabajado como analista en Fox, me parece, ¿no? Ya había estado ahí como analista antes de ser gerente general de los Niners. Que incluso cuando llegó a San Francisco como gerente general, todos dijeron que iba a ser un gran fracaso, que no tenía ningún tipo de experiencia. Pero la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante bien. Algunas cosillas, sí, no, no todo perfecto. Sobre todo, cuestión draft, no ha sido a veces de lo mejor. En la agencia libre se han visto muy tibios, muy tibios, pero en general se ha armado un buen equipo y creo que Lynch lo ha estado haciendo relativamente bien en San Francisco. Sí, me gustaría que tomara algunas decisiones más agresivas de repente, pero, pues bueno, es la fórmula y creo que están trabajando de la mano todos, ¿no? Ahí con Shanahan, con York, obviamente el dueño, este, Maradium, todos los que están ahí en la directiva, ¿no? Pero bueno, le ofrecieron la nota en Amazon a Lynch para irse de broadcaster y lo negó y dijo que suelta su compromiso. En este momento está con los San Francisco 49ers y eso se lo aplaudo porque, miren, a lo mejor otra persona, viendo más billetes, se va, ¿no? Pero Lynch tiene el compromiso con San Francisco y yo creo que él no se va a querer ir hasta que no logremos levantar ese anillo, ¿no? O ese trofeo y tener ese anillo, ese sexto anillo. Pero bien, por Lynch, esa fue de las primeras noticias que empezaron a sonar. Se va otro coach, ¿no? Se va, es el octavo, imagínense ya, apenas va casi un mes que se acabó nuestra temporada y ya se nos fueron ocho entrenadores. Y esta vez el que se va es Rich Scangarello, el que era el coach de corebacks, ¿no? El que estaba encargándose de desarrollar corebacks, que yo creo que lo trajeron para ayudar a Jimmy G. Supongo que no funcionó mucho. Se va, se lo llevan de coordinador ofensivo en la Universidad de Kentucky. Pues, eh, que le vaya chido. Acá vamos a ver. Yo, insisto, creo que va a ser, este, Lynn, Anthony Lynn va a ser el que va a empezar a tomar las riendas ahí para tratar de ayudar a desarrollar a Trey Lance. Porque recordemos que Lynn desarrolló a, o ayudó a desarrollar a Tyro Taylor, ¿no? Sobre todo en Buffalo, tuvo, tuvo, también en San Diego, o estaban en San Diego, creo que todavía era San Diego o ya Los Ángeles. Ayudó mucho a Tyro Taylor a desarrollarse. Y, pues, Lance y Taylor tienen, pues, más o menos el estilo. Puede ser que a eso haya venido el señor, eh, Anthony Lynn. Entonces, pues, Scangarello ya va ahí. Octavo coach en este off-season que se va de la bahía. Pues, vamos a ver cómo se siguen llenando esos huecos, ¿no? Ahorita, por ahí hay alguien que ya llegó. Pero, bueno, Scangarello se va de los Niners. Octavo coach que parte caminos con la organización. Y, ni modo, se va a Kentucky. Ya se había ido alguna vez, ya había estado, se fue, regresó. Creo que, yo creo que al final no tuvo los resultados que quería Shanahan, desarrollando sobre todo a Garópolo. Y yo no creo que le quiera poner en sus manos a Trey Lance. Van a buscar por otros caminos, ¿no? Pero, bueno, ese es otro coach. No creo que sea el último. Tal vez todavía haya algunos movimientos. Lo que me empieza a preocupar es que todavía no hay nombramientos, ¿no? Tal cual para llenar los huecos que se están haciendo. Yo dudo que vaya a haber un coordinador ofensivo. Yo creo que Shanahan ya experimentó con McDaniel. Tal vez las cosas no salieron de lo mejor. Y a lo mejor Shanahan va a volver a ser el único head coach y coordinador ofensivo. Y también me preocupa esa situación porque puede ser que otra vez se vuelva loco, ¿no? Se sature de cosas en la cabeza. Pero ya veremos. Si Anthony Lynn va a ser como su mano derecha, a lo mejor él también va a estar ahí como senior, como asistente, algo. Pero, bueno, se sigue desmantelando un poco el staff de coacheo de los 49. Creo que viene una limpia, o no creo, se está haciendo una limpia en la casa a nivel staff. Y a lo mejor eso le viene bien a los 49, ¿no? Hay cosillas que a lo mejor no estaban caminando como tenían que caminar. Pero, bueno, luego salieron otros, han estado saliendo otros rumores, ¿no? Otros temas con respecto a los jugadores. En su podcast de Richard Sherman, ¿no? Todos conocemos al buen tío Sherman. Él habló que él cree, o casi está seguro que Stephen Gilmore, ¿no? Este esquinero estrella primero con los Patriotas, la última temporada con las Panteras. Él casi está seguro que va a terminar en un equipo del oeste, de la nacional. Y él dice que pueden ser o los Seahawks o los 49ers. Un esquinero de ese calibre en San Francisco, no les cuento el parote que nos haríamos. Que de eso vamos a hablar este jueves, ¿eh? No se vayan a perder el canal 49 este jueves. La segunda parte de esto de las unidades en las que yo creo que hay que poner mucho ojo. Ya hice el jueves pasado de la línea ofensiva. Ya más o menos vi un panorama de lo que puede haber ahí en agencia libre. Por dónde podría buscar San Francisco fortalecer la línea. Y este jueves vamos a ver lo de la secundaria, sobre todo las esquinas, ¿no? Me preocupan mucho. Y bueno, ya salió por ahí Sherman, les digo, hablando de Stephen Gilmore. Que podría ser una opción para llegar a los Niners. Y yo creo que sí le podría venir muy bien a los 49ers. Tal vez gastar mejor ahí que en otros nombres, ¿no? Que siguen sonando. Ahora ya está hablando hasta de Rogers. Hablamos también tantito de eso. Si me acuerdo, luego se me va. Pero bueno, Gilmore sería una de las piezas que yo, yo, yo Pablo, yo sí invertiría en un esquinero de ese calibre. Porque nos haría un parote en la secundaria, la verdad. Y si existe la posibilidad de que llegue por acá, pues habrá que ver cuánto va a querer. Pero yo preferiría gastar en un esquinero chido. Sí, tenemos a Manuel Mosley, ¿no? Tenemos a Ambry Thomas que se está desarrollando. Supongo, o sea, en el papel pues son esquinas que tampoco son las peores. Pero para lo que San Francisco está aspirando y para lo que estamos buscando, para lo que ya se quiere lograr, con esquinas medianonas no le vas a poder seguir compitiendo a unos carneros con Coppercup y Odell Beckham y el que me digas, ¿no? Y Jefferson, etcétera, etcétera. Con unos cardinales con DeAndre Hopkins y Isabella y Kirk y bla, bla. Y unos Seahawks con Lockett y con Metcalf. O sea, necesitamos esquinas más poderosas y creo que necesitamos un shoot down corner, ¿no? Un esquinero así de estos de nivel top. Y Stephon Gilmore sería una gran opción para San Francisco. Habrá que ver cuánta lana quiere. El jueves ya hablaremos de eso. Por eso les digo, no se lo pierdan. Y también ha estado sonando ahorita el nombre de CJ Jackson, que ya lleva rato sonando, ¿no? Este esquinero de los Patriotas, que podría también ser una gran adición a los 49, sobre todo porque está joven, no recuerdo bien su edad, entre 24 y 26 años por ahí. Está joven, es un excelente esquinero. Y estaba yo leyendo, había una entrevista con él que dice que no, que los Patriotas no lo han buscado, no han hablado con él, que él eso lo traduce como que no hay interés en sus servicios y que va a haber opciones, ¿no? San Francisco, insisto, necesita traer talento ahí. Yo no sé, ya en su momento veremos en el draft qué va a haber, qué puede llegar, qué tanto talento viene en las esquinas, ¿no? En el perímetro, pero de entrada lo que se aproxima es la agencia libre y esas son opciones que creo que no se tienen que descartar. San Francisco tiene que empezar a pensar, si no dos, imagínense, a los dos estaría increíble, ¿no? Pero al menos uno de esos nos vendría a ser un parote en la secundaria, ¿no? Yo creo que atrás no estamos tan mal. Yo creo que con Tartt, sí, sí, con todo y que tiró ese balón, o sea, Tartt no es ese fumble, Tartt no es esa intercepción que tiró, Tartt es mucho más que eso. A veces lo que me preocupa de Jacuisky y Tartt son sus lesiones. Jimmy Ward la verdad es que lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. A mí es uno de los jugadores que más me han callado la boca, yo lo he criticado mucho. También, sobre todo, por lo de la rentabilidad física, pero ya se ha mantenido más alejado de las lesiones. Con la experiencia que tiene, creo que está haciéndolo mucho mejor Jimmy Ward. Su onda mental también hay que trabajarla, no es ese error que cometió con los Rams, etc. Pero creo que atrás, con Tartt y con Ward estamos bien. Aparte está Ofanga, que creo que va a empezar a hacer ya más de impacto esta segunda temporada. Y creo que atrás, en la zona profunda, no hay bronca, son las esquinas donde hay que ver y podemos traer alguno de esos. Ya sea de Ziggy Jackson o Stephen Gilmore de un lado, y del otro de Manuel Mosley, que fue de los mejores esquineros esta temporada. Se lesionó un rato, pero fue de los esquineros que menos touchdowns permitió y menos, creo que fue el que menos touchdowns permitió, tal vez, por la lesión. Pero menos pases le completaron también durante los juegos que participó. Manuel Mosley me empieza a pensar que es un esquinero sólido y con alguien así del otro lado, ¿para qué les cuento, no? Entonces, ya basa de que la línea defensiva sea la que esté sosteniendo todo. Necesitamos un perímetro competitivo si queremos llegar lejos y creo que esas opciones o posibilidades, los 49 no las pueden descartar, no deben dejar de pensarlas y ojalá suceda algo en la agencia libre. Yo tengo mucha esperanza que llegue algo importante, que llegue algo que pueda ayudarnos a cambiar la cara del perímetro de los 49, también de la línea ofensiva. Entonces, el jueves hablamos de esto de la secundaria, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí. Ya parece que ya está sano, hablando del perímetro, Tarvarius Moore. No sé si recuerdan a Tarvarius Moore en el Super Bowl contra Kansas City fue el que interceptó, uno de los que, el otro fue Fred Warner, pero uno de los que interceptó fue Tarvarius Moore, que también, pues, es una buena opción de rotación ahí atrás en los Eftys. Les digo, creo que la zona profunda no tiene bronca. Si regresa a Tarvarius Moore, pues, va a ser un parote, ¿no? Tarvarius Moore creo que nos puede seguir ayudando a tener profundidad. De repente lo llegaron a meter de esquinero, pero yo no creo que sea lo suyo. Toda vez que tenemos que ver, ya después, en las siguientes, en las siguientes semanas vamos a hablar ahora de nuestros agentes libres, ¿no? Que también ahí se viene todo un tema. Ahorita pensando en Kaygun Williams, la cañón, pero bueno. Tarvarius Moore ya fue dado de alta completamente y lo vamos a tener o vamos a poder contar con sus servicios para 2022. Y les repito, el perímetro va a estar atrás, en la zona profunda, la zona de los Eftys va a estar bien. Los problemas siguen siendo esquinas y ahí hay que ver qué podemos tomar, ¿no? También se está hablando de que Raheem Mostert podría ya estar en pláticas con los 49, ya estar en contacto para ver si se queda al menos un año más. Yo, miren, yo creo que ya en la Aya Mecha le encontramos al corredor que necesitábamos, ¿no? Tal vez no tiene esta aceleración de Raheem Mostert, que Mostert encontraba el hueco y pelas, ¿no? Pero creo que sabe encontrar mejor los huecos, sabe identificar mejor los gaps o los huecos y tiene mucha mejor paciencia que Mostert para encontrarlos. No tiene la velocidad de Mostert, pero tiene también mejores cambios de dirección porque Mostert es muy lineal. Entonces yo creo que en el Aya Mecha ya encontramos el corredor y también por la rentabilidad. O sea, Mitchell se lesionó un partido, creo que se perdió y ya Mostert constantemente se está lastimando y no podemos confiar en un corredor así, ¿no? Si se queda a un precio razonable o un contrato, digamos, tipo Sherman, ¿no? Tipo el que se le dio a Sherman cuando llegó así como que por incentivos, ¿no? Y una muy baja lana y si logras esto y logras esto y logras esto, pues te llevas un billete. Si no lo logras, pues no. Yo creo que algo así se podría negociar con Raheem Mostert porque Sano es buenísimo Raheem Mostert. Sano es un arma muy peligrosa y toda vez que podría ser Llanos titular y no tener toda la carga de la ofensiva, estar atrás de Mitchell y meterlo en situaciones solamente podría convenirnos. Pero no sé ustedes cómo vean, cómo lo piensen, qué harían con Mostert, quedárnoslo o no. O ya next, porque también por ahí está Jeff Wilson que también pues ya al final no se vio mucho como corredor. Yo creo que Jeff Wilson va a ser de las cabezas que van a volar, pero ya lo hablaremos, ¿no? Pero ahí está el tema Raheem Mostert que parece que está en pláticas con San Francisco, que también le están haciendo ojitos en Miami, ¿no? Pareciera que Mike McDaniel se lo quiere llevar. Sobre todo, recordemos que Mike McDaniel pues fue nuestro coordinador ofensivo esta temporada, pero años previos era el coordinador de ataque terrestre de los 49ers. O sea, básicamente el ataque terrestre de los 49ers lo construyó Mike McDaniel junto con Shanahan. Y yo creo que si algo quiere McDaniel es traer las piezas que le funcionaron y a McDaniel le funcionó perfecto Raheem Mostert. Y podría intentar llevárselo a Miami de vuelta porque Mostert dentro de los siete equipos o mil equipos que pasó, uno de ellos fue en Miami, ¿no? Pues podría ser que Mostert también se quiera ir por allá. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa. Yo creo que con Mitchell estamos bien, pero sí necesitamos a alguien que le dé oxígeno porque no va a poder estar adentro todo el tiempo. Y necesitamos un corredor de esas características porque si ya Michael Hastie se queda, ya Michael Hastie es otro tipo de corredor, ¿no? Este no te va a ganar los huecos, sobre todo por dentro, por la zona de los tacles. Es más por fuera y es más para pases pantalla. Entonces, cuando metas a Hastie va a ser muy obvio a qué lo vas a meter, ¿no? Necesitas alguien que tenga las características de Mitchell para que, pues, esta rotación no le haga más fácil la vida a las defensivas. Y Mostert yo creo que sí es la opción. Y si Mostert se va, pues a lo mejor sí es considerar que darnos a Jeff Wilson, que pues también se lesionó un montón y también es una lata eso, ¿no? Creo que en San Francisco todavía este tema de las lesiones nos sigue atacando. Ya no tanto este 2021 como 2020, pero sigue existiendo en todos los equipos. Pero aquí, de repente, en piececitas bien importantes, nos sucede y es bien desesperante, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí está. Mostert ya está sano. Mostert ya está en pláticas. Veremos si regresa para el 2022. Raheem Mostert con los 49 de San Francisco. ¿Qué más? Bueno, llegó Nick Sorensen, ¿no? Hablando del staff. Llegó Nick Sorensen, que pues en su tiempo fue jugador, back defensivo, equipos especiales. Y como coach, pues básicamente hizo lo mismo, ¿no? Pasó por los Searles Seahawks como entrenador de backs defensivos. Pasó por los Jaguares de Jacksonville como coach de equipos especiales. Y llega a San Francisco como asistente defensivo, ¿no? Yo creo que va a venir a tratar de ayudar un poco, sobre todo a la secundaria. Me parece que viene a ayudar a la secundaria, a tratar de hacerla mejorar, ¿no? Junto con Demeco Ryans. Yo creo que esa va a ser más su labor. Más que asistente defensivo, tal vez asistir mucho a la secundaria. Que creo que es donde tenemos que fortalecernos. No solamente en personal, sino también en coacheo, ¿no? Entonces, viene Sorensen. Y a ver, a ver qué tal nos funciona. Yo espero que sí le traiga algo mejor a este equipo a nivel perímetro, ¿no? Noticia ahí, esa de último momento. Pero bueno, bienvenido Sorensen, bienvenido a la familia. Esperemos que pueda hacer un gran trabajo con nuestra defensiva. Ayudar a Ryans y ayudar al perímetro, que yo creo que viene a eso, ¿no? Pero bueno, esas son las noticias más recientes en cuanto a movimientos que se han dado en el equipo. Que se siguen dando. Miren, estamos a prácticamente ya 15 días de que comience la agencia libre. Y pues ya por eso estamos viendo lo último, ¿no? Vimos línea ofensiva. Vamos a ver perímetro. Vamos a ver nuestros agentes libres. Se vendrá la agencia libre. Recuerden que del 14 al 16 va a ser la locura en la NFL. El 14 de marzo ya tienen autorizado los agentes a platicar con jugadores. Empezar a negociar para el 16 se anuncian los movimientos. Y creo que es hasta la 1 de la tarde cuando se pueden anunciar los movimientos de quién ya está con quién, ¿no? Sobre todo agentes libres sin restricciones van a ser los que más rápido van a volar. Y ahí es donde veremos si San Francisco sí se va a aventar esta vez o le va a seguir temblando la mano en la agencia libre. Pero bueno, ¿qué más? La noticia, miren, también en parte por eso lo hice este lunes, les decía. ¿Por qué lo hice el lunes? Porque estaba esperando yo la noticia que se confirmara. Ya estaba como muy hablado. O ya había dicho a la NFL, sí, sí vamos a ir a México. Pero fue como el primer aviso, ¿no? Segunda o primera llamada. La segunda llamada, ya hoy en la mañana se anunció que el equipo que será local, porque sí van a venir a México, ya ahora sí confirma la NFL que hay juego en México. Confirma que el equipo local va a ser los Cardenales de Arizona. Lo cual, pues todavía no nos dice que sí sean los 49 de San Francisco el rival, ¿no? O sea, todos los equipos con los que va a jugar o todos los que va a recibir los Cardenales, pues son ocho equipos, ¿no? Ocho o nueve equipos, no recuerdo. Porque ahora ya la temporada es de 18 juegos. Pero mira, pues de entrada los rivales divisionales, ¿no? Que son los Carneros, los Seahawks y los Niners. Por ahí creo que tienen a Tampa Bay y a Nueva Orleans, pero esos dos equipos ya tienen juego internacional. Entonces no creo que vengan. Kansas City ya vino, fue el último que vino. No creo que lo vuelvan a traer. Por ahí está Filadelfia. Creo que están los Patriotas y los Cargadores, alguien así. Entonces, la neta, si la NFL quiere hacer business y quiere que le funcione y quiere que sea un madrazo la visita de la NFL a México, yo creo que tienen ciertos los 49 de San Francisco. Y toda vez que ya John Sutcliffe nos anunció hace tiempo, ¿no? Que se estaba hablando de la posibilidad muy fuerte de que fueran Cardenales contra 49, pues con esta se confirma la mitad de la noticia de Sutcliffe, ¿no? Ya están los Cardenales, él dice que son los Niners, vamos a esperar. Sí, cierto que son los 49 el rival. Una vez que se anuncie la temporada de los Cardenales, va a ser por ahí de noviembre. Semana 11, dice Sutcliffe. Si nosotros vemos, cuando se anuncie la temporada, ya tal cual, no los rivales, porque ahorita se anunciaron los rivales, o ya se anunciaron los rivales. Pero cuando se anuncie la temporada regular, y si por ahí vemos San Francisco visitando Arizona en noviembre, ya la armamos. Porque semana 11, San Francisco contra Arizona, quiere decir que los 49 van a venir a México. Entonces hay que estar bien al pendiente cuando se anuncie la temporada oficial de la NFL y el calendario como va a ir de la semana 1 a la semana 18. Pero a mí me late, tengo casi la corazonada de que sí son los 49, y va a ser la locura, carnales. Y yo voy a hacer, vamos a hacer una reunión y vamos a hacer una fiestota, porque tenemos que ver a los 49 de San Francisco en este país. Por segunda ocasión, ¿no? Aquella vez ya me tocó, 2005, tuve la fortuna de ir y ver precisamente ese juego, ¿no? San Francisco contra Arizona, Larry Fritschera le era novato, Alex Smith empezaba. Mucho nombre nuevo ahí, este, díjole. Perdimos, pero esta vez yo creo que va a ser un juegazo. Y podríamos estar viendo al próximo campeón de la NFL jugar en el Azteca. Y yo confío en que los 49 van a tener una gran temporada este 2022-2023. Pero bueno, esas son las noticias, señores. Eso es lo que se ha dado hasta el momento. Eso es lo que está fluyendo alrededor de los 49 de San Francisco en esta semana. Les recuerdo que no se pierdan el jueves el canal 49. Voy a hablar del perímetro. Vamos a ver los agentes libres, las opciones que hay para San Francisco, las lanas, etcétera, etcétera, ¿no? Como se los presenté el jueves pasado de la línea ofensiva. El miércoles en Twitch. El miércoles voy a estar en Twitch. Este, se pone chido. El miércoles estoy jugando en Ultimate Team y ya jugué con Aaron Rodgers de Coreback. Por ahí tengo a Lamar Jackson. Este, estoy y sigo comprando jugadores. Tengo a Jerry Rice. Tengo al Megatron. Este, tengo a John Lynch, a Deion Sanders. Está bien chido, se pone bien bueno. Es pura fantasía, es pura diversión. El del sábado es puro show, ¿no? La neta es que es nada más cotorrear. Es platicar, es jugar. Pasar no la gusto un ratito, nada en serio. Lo serio, pues es un poquito esto del podcast. Y los jueves el canal 49. No pude hacer transmisión ayer domingo porque anduve de viaje. Salí, tuve que salir. Pero voy a procurar empezar a hacer también transmisiones los domingos para platicar con todos los de YouTube. Que todavía no le quieren entrar al Twitch. Y que le sacan. Ya somos 200 en Twitch. 200 y cachito. Y de verdad se pone bien chido. Entonces nos vemos miércoles en Twitch. Jueves en canal 49. Para este, para presentar lo de perímetro. Y el sábado les paso la interacción de Twitch aquí en YouTube, señores. Y creo que no me queda nada. Creo que ya son todas las noticias. Sí, es lo más reciente. ¿No? Entonces, pues sigamos al pendiente de lo que pasa con el equipo. Con la franquicia. Yo tengo una gran corazónada. Tengo un gran presentimiento. Muy buen presentimiento de que los 49 este offseason van a hacer algo. Van a hacer algo que cambie la cara de las unidades que nos han estado matando. Para un servidor. Y sé que para muchos de ustedes son la línea ofensiva y el perímetro. El tema del coreback, pues ya lo veremos. Ah, bueno, antes de eso. Les dije que iba a hablar un poquito de lo de Aaron Rodgers. Y se está soltando el rumor. Se empezó a soltar desde la semana pasada. No con la fuerza de Tom Brady. No, porque pues lo de Brady es más posible sobre todo por la cuestión económica. Por esta moneda de cambio que podría ser Garópolo para Tampa Bay. Etcétera, etcétera. Se habla de que Rodgers podría llegar a los 49 también. Pero el problema es que Rodgers ya salió diciendo lo que yo les había comentado. Rodgers va a querer entre 40 a 50 melones por año. Y precisamente es lo que quiere. 50 milloncitos por una temporada. Lo cual creo que para comenzar la situación en San Francisco es una total y completa locura. Y creo que tener a Rodgers es más que imposible. O sea, si lo de Brady lo veo real, o sea, honestamente muy complicado. Lo de Rodgers lo veo imposible. Rodgers no lo veo en San Francisco. A mí me gustaría con todo y que es muy egoísta y su personalidad y lo que quieran. Con un coreback de ese calibre, los 49 ahí les encargo, ¿no? La neta. No todos los corebacks son santos de devoción de los equipos. Pero mientras funcionen, pues es lo que se necesita, ¿no? Mientras te ayuden a levantar un trofeo. Pero honestamente veo muy complicado lo de Rodgers. También se está soltando mucho lo de Garópolo. Por ahí salió... Y es que creo que lo dijo Ian Rappoporte. Entonces cuando ese señor habla, pues sí tiene como que cierta credibilidad o bastante credibilidad. Salió diciendo que él... O no sé si fue él, ¿no? Disculpen si no me acuerdo quién fue. No voy a poner o poner palabras en alguien que no es. Pero alguien dijo... Que podría ser que Garópolo todavía no esté fuera de San Francisco, ¿no? Yo ya hasta lo despedí. Y parece que todavía está la posibilidad de que se quedara ante las posibilidades. Tal vez San Francisco buscando por aquí, por allá. No le da. No le alcanza. No se arma. Y pues termine decidiendo quedarse con Garópolo un año más. A pesar de los 25 millones. O tal vez renegociando con él un contrato. No lo sé. No sé qué podría pasar. Pero bueno. Está esa posibilidad. Yo también... Yo la neta también lo dudo. Porque son 25 meloncitos que le caerían muy bien a otras unidades. ¿No? Ya si va a ser con Lance, pues que sea con Lance. Y ya buscamos otro backup. Y ya vemos qué onda. Pero también salió esa noticia. Yo también creo que esas también son paja y humo y puro choro. Pero bueno. Es de lo que se sigue hablando. Pero ahí está. Ahora sí es de los que les quería hablar, amigos. Nos vemos entonces el miércoles en Twitch. Entrenle a Twitch. Se pone chido. Jueves, canal 49. Sábado la interacción. El domingo yo creo que sí hago transmisión en vivo. Les anuncio ahí en redes sociales. Todo esto. Nuevamente agradecer a todos los suscriptores. 7000. Ya somos 7000 en canal 49. Y es una cosa bien bonita. Poder ver cómo crece la familia del mejor equipo de la NFL aquí en México. Y en habla hispana. Porque no nada más es México, ¿no? Estoy agradecidísimo con toda la banda de todos los países de Nicaragua. Siempre se me olvida alguien. Chile, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Colombia, Panamá. Honduras, El Salvador, todo, todo. Casi creo que todos los países o casi todos los países de América. Alguien está por ahí suscrito aquí. Estados Unidos, obviamente, ¿no? Varios estados de Estados Unidos. Sobre todo en California, en Atlanta, en Dallas, en Texas, en San Antonio, que me escriben. En Denver, en Nueva York, en diferentes países. Estados Unidos, muchas gracias. Y en España, que es de donde también del otro lado del charco sintonizan mucho canal 49. Cardales somos 7000 y esto sigue creciendo. Y vamos a ser el mejor canal en YouTube para un equipo de la NFL. Eso se los prometo. Ya lo somos, pero vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a hacerlo, se los prometo. Ahí está el botoncito de unirse. Vienen más regalos. Ya vamos a entrar a marzo y se viene otro sorteo para miembros del canal. Únicamente para miembros del canal. Ahí está el botoncito de unirse. Los que quieran formar parte de los miembros dorados de canal 49. Señores, les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho, de verdad. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Seguimos informando. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. Marip Got Marip Got Maripól Gracias por ver el video.